La verdad, muy duro. Solo, solo. He venido abajo de un autobús, como esos los que veis en tele diario que salen así sacando debajo del autobús, soy igual, igual. Así fue. ¿Tenías solo? ¿Qué edad? Tenía 16 años. Me pillaban y me pillaban muchas veces. La última vez que fue, que venía debajo de un camión con 17 años. Llegué a Cádiz, me sacaron la policía y era menor de edad y me llevaron a un centro de menores. He venido debajo de un camión. Fui yo ahí a la policía y me llevaron para el centro de menores. Y me llevo un año así en Amorbita, en el centro de menores en Amorbita, hasta que cumplí 18. Cumplir los 18 para ellos fue muy duro. Significaba salir del centro de menores y quedarse en la calle. Me acuerdo que estaba lloviendo muchísimo y vine con mi maleta en una foroneta del centro y no sabía ni qué hacer. Yo estuve en la calle en Mogollón muchísimos meses, igual, hasta seis, siete meses. El programa EMEN es el que intenta ayudar a estos jóvenes a hacerse un futuro. Al mes reciben seis casos nuevos. Mientras están en un centro de menores o mientras son menores de edad, mejor dicho, se antepone el hecho de que sean menores de edad a que sean extranjeros. En ese sentido están cubiertos. Pero el día que cumplen 18 años estos jóvenes no saben dónde se van a dirigir. No saben dónde van a dormir, no saben dónde van a estudiar, no saben qué va a pasar con ellos. En principio cubrimos las necesidades más básicas y a partir de ese momento ya podemos centrarnos en lo que creemos que es el itinerario de cada uno. No es un proceso educativo. La habitación y luego por el tema de formación y el castellano también me ayudó bastante. Y el tema de papel y también son ellos que llevan siempre esas cosas. Son como tus padres aquí, ¿no? Si vienes aquí sin familia, ellos como son tus padres. Gracias a la formación todos ellos están en práctica, soy ya trabajando. Estoy haciendo un curso de carretería. Estoy trabajando como chispa. Estoy trabajando ahí de cuisinero. Estoy muy contento. Me sueño el año que viene, si Dios quiere, en mi caso. Sí, en mi caso y montar mi empresa propia. Ahora ya caminan solos.